Inicia hoy un juicio oral y público contra dos exgerentes de la Estatal Empresa Nacional Portuaria, Iván Matute y también con el señor Maynor Pinto, supuestamente por el delito de abuso de autoridad. Conversó con el portavoz de los juzgados sanpedranos, el licenciado Herbert Adoni Rivera. Maynor Pinto y Iván Matute fueron gerentes de la portuaria y se les está acusando por abuso de autoridad en el manejo de 17 millones de lempiras acá en la zona norte cuando ellos fueron gerentes de la Empresa Nacional Portuaria. Escuchamos al portavoz. En este caso de Maynor Humberto Pinto Valle y de Iván Gustavo Matute y Gómez, quienes fugieron como gerentes generales de la Empresa Nacional Portuaria. Ellos están acusados del delito de abuso de autoridad en un caso de supuesta corrupción en el cual el Estado, según los acusadores, perdió 17 millones 72 mil 330 lempiras con 95 centavos. Junto a ellos están acusados el jefe de compras de ese ente estatal, Óscar Antonio Artiga Orellana, acusado también de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la Administración Pública de Honduras y de la fe pública. Y también el exfuncionario portuario Juan Antonio Escobar Figueroa, también por esos mismos delitos. ¿El juicio se ha iniciado en los tribunales de Puerto Cortés? Así es, en la sala cuarta personada en Puerto Cortés se ha iniciado este juicio que continuará el próximo 6 de marzo. Según la acusación, ellos fragmentaron en el periodo del 2010, en varios meses, obras para, precisamente según la acusación fiscal recalco, para evadir los procesos de licitación pública y privada a que están obligados, según la ley. Bueno, es parte de lo que ha dicho el portavoz de los juzgados sanpedranos, licenciado Herbert Adoni Rivera, sobre este juicio que se ha iniciado en Puerto Cortés, en la etapa de oral y público, juzgados de Puerto Cortés contra estos dos exgerentes de la Empresa Nacional Portuaria, en su momento, Maynor Pinto y también el señor Iván Matute, que fungieron como gerentes administrativos de la Empresa Nacional Portuaria. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.